Tal como usted lo indica, estos adultos mayores, don Carlos Ávila, de 78 años, doña Marielo Soto, de 73, y su hijo con discapacidad, Alexander, de 53 años, perdieron todas sus pertenencias en este gran incendio, donde perdieron su casa y todo lo que había adentro. Dichosamente, solo dos de ellos se encontraban en la vivienda en el momento del incendio, y pudieron ponerse a salvo. Veamos. En realidad yo estaba regando unas matitas de cebolla y una de lechuga y un culancho, y Alexander está en la casa adentro, y él cuando vio el fuego, se vino y ya me avisó, y cuando yo ya llegué, había un llama de dos metros, ya yo no pude hacer nada. Gracias, gracias, que él no le dio por ponerse a apagar el fuego, porque de seguro que nos hubiéramos quemados los dos. Y llegó mi hijo, y me dice, mami, la casa se está quemando, vamos. Yo empecé a pegar el ritmo, imagínense, la impresión, mija, de que la casa se estaba quemando, y pensando en Alex y Carlos. Y bueno, ya entonces mi hija me agarró, mami, hay que tener valor y fuerza, y pedirle a Dios que no pase más, que no le pase nada a papi ni a Alexander. Y de verdad, gracias a Dios, cuando llegué, claro, fue una impresión tan fuerte. Sí, sí, claro, es muy difícil esta situación, de lo que pasó aquí a mis papás, y esperando en Dios de que tengamos apoyo más que todo en estos momentos difíciles, y pedir la colaboración a la comunidad y al pueblo, y de antemano agradecerles mucho cualquier ayuda que nos puedan brindar. Por otra parte, ya hay algunas personas que se están organizando para hacer algunas actividades y apoyar a esta familia, que lo perdieron todo. El caso de Johnny Barrantes, que organiza un domingo deportivo. Don Carlos Ávila es un amigo de la comunidad, y hay que tratar de ayudarle. Entonces, se nos ocurrió hacer una actividad para el 7 de mayo. Esto a todo, todo, Cotobrus, equipos, todos, mujeres, hombres, adultos, todo el que tenga gusto venir a participar, serán bienvenidos a esa noble causa que se va a hacer por esa familia. La familia queda a la espera, si califican para un bono, para en los próximos días empezar de nuevo a construir su vivienda. No está de más reiterar el CINPE 85 12 01 06, para que usted apoye a esta familia que lo perdió todo. Desde la zona alta y fría del sur del país, San Vito de Cotobrus, en mi reporte, vuelvo con usted al estudio principal con más información.